¡Ey! Y si soy muy original y hablo del coronavirus. No me extraña que la gente visite movidas en moto. Esto es un instituto de Alcorcón. Esto es otro instituto de educación secundaria de Alcorcón. Cerrado. Este colegio y este otro y este otro también, pues están cerrados también. Y este campus de la Universidad Rey Juan Carlos, como el resto de campus de la Comunidad de Madrid, también está cerrado. Evidentemente, yo no estoy dando ninguna noticia que no sepamos nadie. La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar durante 15 días los centros educativos de la región para evitar la expansión del coronavirus. Y este cierre también se extiende, entre otros, a bibliotecas y museos dependientes de la Comunidad de Madrid. ¿Tiene motivos la Comunidad de Madrid para cerrar los centros educativos de la región? Creo que sí. Hay que tener en cuenta que hoy, miércoles, cuando estoy grabando este vídeo, miércoles 11 de marzo, los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad indican que más de la mitad de los contagiados que hay en toda España con el coronavirus están en Madrid. También hay que tener en cuenta que una tercera parte de los fallecidos por coronavirus también están en Madrid. No os lo voy a negar, me hubiera gustado tener a un profesional sanitario motero para que nos explicara en un vídeo cómo evitar contagios o cómo evitar riesgos relacionados con todo el tema de la moto, es decir, sobre todo con equipamiento. Hablamos de guantes, hablamos de chaquetas, hablamos de manos libres, por ejemplo, o de microfonía. Pero no he podido tenerlo. Así que si en algún momento consigo ese profesional sanitario que me echa un cablecito, estaría muy, muy agradecido. Bueno, yo no estoy aquí para hablar del tema del coronavirus porque no soy profesional sanitario, pero que también, conociéndonos a los españoles, lo sacamos todo de quicio. Y eso es precisamente lo que están haciendo los medios de comunicación. Cualquier estado de crisis, como es este del coronavirus, porque es más crisis todavía cuando desconocemos completamente cómo actúa el virus, cómo viene, cómo va, cómo se transmite, más o menos intuimos cómo se transmite. Pero es cierto que no hay nada en firme. El estado de crisis, además, es justificado. Justificado, pero también sacado de quicio. Hay dos intervinientes muy claros. Que somos el público en general, es decir, el pueblo, y los poderes. Espero que se entienda el tema de poderes. A estos poderes informativos, por llamarlos de alguna manera, les encanta generar opinión. Les encanta recibir anunciantes. Les encanta que la gente se quede pegada horas y horas viendo alguna de las memeces que hacen los medios de comunicación. ¿Esto es nuevo? No. Una cosa que tendría que ser suficientemente clara, como tiene que ser la opinión y la formación y la información objetiva, no se hace en periodismo cuando estás estudiando en la universidad, te dicen claramente que la objetividad no existe. Aunque es una de las bases del periodismo. Pues no, la objetividad no existe. Señores periodistas, que cobráis una pasta. Que estáis trabajando, que otros estamos en el jodido paro. Que no tenemos tampoco ni el poder, ni la capacidad de opinar, ni la capacidad de hablar. Por eso yo utilizo mi canal, porque me da la gana. Me fastidia mucho escuchar. Gracias a ustedes, a ustedes, que luego son los que dicen que no hay que generar crispación, que no hay que generar polémica, que tenemos que estar calmados. Pues gracias a sus memeces, gente, creyéndose que esto es el apocalipsis. Pero oye, si podemos alertar un poquito a la población para que visiten nuestra página y de paso vean el banner de publicidad de determinada empresa, o oye, si nos vamos a publicidad y esos 6 minutos resulta que los tenemos llenos en 24 horas en vez de en 48, pues oye, mejor. Y si generamos crispación para que la gente hable y para que se culpen entre ellos, que son muy propios en España, y aparte generamos más polémica para que ese problema se acrecente, pues mejor todavía. Gracias a todos ustedes, la gente está de los nervios. Y gracias a todos ustedes, la gente está histérica. Pero eso sí, luego, para ya hemos generado nuestro punto clave en la corriente de opinión, o en las audiencias, o en la publicidad, decimos, bueno, pero no hay que alarmar a la población, no tenéis vergüenza. Pues a tan solo 85 kilómetros de Madrid, nos vamos a desviar. Vamos a desviar por Orcajo de la Sierra. Se ha leído a 85, evidentemente, si son 85 kilómetros, pues tendrá que ser los ahí, 85. Ah, cierto, aquí está Montejo también, el alledo de Montejo. Ay, tenía yo ganas de hacer esto, ¿eh? Que está muy bien a hacer rutas culturales y enseñaros patrimonios de la humanidad, aunque más patrimonio que yo, hay pocos. Dirección Montejo, ya sabéis que está el alledo de Montejo, en Montejo, claro, ¿dónde va a estar el alledo? Y estamos en Orcajo de la Sierra. Benvenuti, Orcajo de la Sierra. Ay, es que me encantan las curvitas así, en mi casa. ¿Habrá alguien? Pues no, me imagino. Es el pueblo más pequeño. Vamos a llegar a algún sitio, ¿dónde llegamos? Ah, bueno, vamos a hacernos fotos en la iglesia de Madarcos. Pero fijaos dónde está la iglesia. Pero qué pasote. Pero esto, 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 es que... Si es que no hay espacio aquí para meter una iglesia, ellos la han metido. Bueno, por lo menos hemos llegado a Madarcos. ¿Qué vamos a hacer aquí? No lo sé, porque en teoría no hay nadie. Ahora es que para mí ya es fetiche. O sea, ya cuando voy a algún sitio, algún pueblo, alguna cosa, iglesia, cómo no, por favor. Vamos a ver si encontramos a alguien, a ver si vemos algo. Grandioso esto, ¿eh? Ah, mira, esto es un potro de herrar, que también es un bar. Que es que ni recoge las cosas, es que me encantan todas estas cosas. ¿Y aquí qué hay? Reloj de la vez, paseo de la dehesa. Venga, vamos a ver. Ahí hay un hotel, luego un restaurante. A ver, lógicamente, pues es un sitio de... Y aquí pienso... Ah, es este el reloj. ¡Ay, qué leche! ¡Qué tonto soy, por Dios! Claro, esto es un reloj. ¡Ay, la leche! Dice, este reloj es uno de los elementos más significativos del pasado agrícola y ganadero de Madarcos. La vez era el tiempo de uso por cada vecino de agua de la reguera, canal natural acondicionado por el hombre que recoge el agua de los arroyos manantiales. Venga, hemos visto el reloj de vez. Hola. ¿Qué polo más chulo tenéis por aquí? Que no lo conocía. No. ¿No? Es la primera vez que me vengo por aquí. Es un poco pequeño. Está muy bien así. Venga, tira para abajo. Tira para abajo, anda. Me ha protestado el perro, me ha protestado. No, 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 no. No me sigas mal, por favor. Bueno, y una vez que hemos estado en Madarcos, ¿nos vamos a Orcajuelo y a Montejo? Venga, sí, nos vamos. Bueno, ruta, ¿qué voy a hacer con vosotros? Porque yo no la he hecho nunca. Así que vamos a ver lo que nos encontramos. De momento, mosquitos. Pero bueno, es normal. Con este calorcito, oladero rico, pues imaginaos. Fijaos qué pasote, eh. Fijaos qué pasote. Fijaos qué pasote. Y ahora sí, si no me equivoco, creo que este sí que es el ayedo. ¡Ay, por fin! Este es el ayedo del Montejo. Para que lo veáis, hemos tocado rapidito, que no quiero molestar. Ahí está el ayedo del Montejo. No se puede pasar, pero vamos que solamente ver esto así, ya es espectacular. Bueno, y llegamos ahora a El Cardoso, que es el primer pueblo de Guadalajara. Y nosotros vamos a seguir un poquito para adelante, ya con la intención de volvernos a Madrid, porque, oye, hace fresco y ya, eh. Bueno, y ahora sí que os digo que estoy absolutamente perdido. No sé dónde voy. No nos mientan cuando dicen carretera de montaña, ¿no? Bueno, pues aunque la zona da para hacer mucha más ruta, terminamos la ruta de hoy en Pradena del Rincón. Desde aquí ya nos vamos a ir de nuevo a Madrid, a nuestros aposentos. Una ruta muy chula. Desconocía muchos pueblos de esta zona, pero, madre mía, me he quedado absoluta y totalmente loco. Así que sí que sé que ahora voy a Buitrago, hasta eso sí que llego. Ya desde aquí ya vamos a Buitrago de Lozoya, que es otro pueblo que os voy a explicar en un próximo vídeo. No os lo explico hoy porque tiene chicha, pero vamos. Acabando esta ruta en Pradena del Rincón. Así que cuando nos volvemos a ver, en la próxima. Por tanto, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!